La semana de fiestas de la Magdalena llega a su Ecuador con multitud de celebraciones que se iniciaron el pasado sábado con la tradicional cabalgata del pregó. A pesar de la lluvia, Castellón brilla de forma especial gracias a sus 418 adornos y 50 metros de guirnaldas que se han dispuesto para engalanar sus calles. Junto a todos los habitantes de la ciudad ha querido estar el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en su tradicional visita a las bodeguillas, donde ha atendido a los medios de comunicación y ha animado a castellonenses y visitantes a disfrutar de las fiestas. La Junta de Fiestas, como siempre, ha hecho un programa muy completo y variado y que puede hacer las delicias de todas las personas de Castellón y de fuera. Son fiestas para estar en la calle, que es lo que sabemos hacer, disfrutar en compañía de los amigos, de los familiares y espero que aguante el tiempo y que podamos disfrutar de todos y cada uno de los actos, que son muchos y de forma intensa. Siete días de actividades, música, festejos y degustaciones en una de las fiestas que hacen de Castellón uno de los destinos más llamativos de la comunidad valenciana, que apagará sus luces el próximo domingo, cuando las reinas de las fiestas entonen el tradicional Magdalena Vítol.